Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este subcanal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado, el América de Cali, muchachos, apóyennos, no solamente ver el video e irse, suscríbase al canal, háganle, recuerden este fin de semana entregamos la cuarta camiseta, ya hemos entregado boletas oficial de la América a nuestros suscriptores fieles, entonces ustedes se suscriben, ya entran a participar en los sorteos, ok, además de eso activan esa campanita, les va a avisar cuando hay un sorteo nuevo, les va a avisar cuando hay un video nuevo, van a estar totalmente informados de todo lo de la Mechita y además pueden ganar premios, no pierdan esta opción, háganlo, ok, además de eso les pido su apoyo porque queremos ser la comunidad más grande de la América en el mundo, compartan el canal con sus conocidos, con otros hinchas americanos, ok, en sus redes, de todo, además de eso hagan parte de nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿listo? Gracias muchachos, entremos en materia, ahí vemos a Tulito, a Tulio Gómez, sí señores, Tulio Gómez y les traigo el giro que ha tomado la situación y el futuro de Juan Carlos Osorio en América, ojo, y el gran guiño que ha hecho Guimaraes, ¿listo? Ustedes saben que hace poquitos días cuando se complicó la situación de América para clasificar a los cuadrangulares de la Liga de Play, pues Tulio habló con el programa El Supercombo del Deporte y les damos el crédito como siempre, ¿ya? Y habló de fichajes, donde dijo que no había plata para traer grandes fichajes el próximo año, pero también habló de técnicos que le gustaría, en el hipotético caso, que Juan Carlos Osorio dejara de ser técnico de la América, ¿cierto? Y uno de los técnicos que mencionó fue nuestro querido Guimaraes, la guimareta, que como yo les he dicho en redes, yo lo extraño, mejor dicho, a rabiar, habló de él el que no descartaba, a pesar de que habló de técnicos nacionales como Boder, como Gamero, como el mismo Hernán Torres pues también habló de Guimaraes, ¿ya? En este momento, pues Guimaraes está sin trabajo y analiza opciones de posibilidades para llegar a ser técnico en el próximo año de cualquier equipo y ayer estuvo Guimaraes, habló con el Supercombo del Deporte, damos el crédito a los periodistas y fue claro en algo, fue claro en algo, en que no va a atender llamadas de equipos que tengan técnicos a cargo, ¿ya? Pero también no descartó, perdón, la opción de que si lo llaman en diciembre pueda atender, ¿ya? Y dijo claramente, en este momento una cosa es lo que el dueño del equipo diga refiriéndose a Tulio Gómez y tiene todo el derecho a decirlo y otra es lo que los que estamos desocupados podamos manifestar. Antes decía que nada, hay un colega, en este caso hablando de Osorio que está trabajando en el club, que tiene dos fechas por delante, que se puede lograr un objetivo y que nunca es o ha sido su estilo hacerle el cajón, o sea, lo dijo pues entre líneas a otro técnico por eso comentaba que está pensando en clubes que cree que van a estar desocupados en diciembre o enero ¿listo? Pero abrió una ventana de par en par con una frase que tiró, dijo a Cali volvería solo un color como vemos acá, haciéndole ojitos a la América, claramente, ¿ya? Sobre su salida de la América fue claro que fue un acuerdo entre ambas partes que él nunca cuando sale de un equipo intenta cerrarse las puertas y que así también fue en Nacional que con Don Tulio y con su familia que estaba involucrada o que está involucrada en el proyecto de fútbol de América nunca ha tenido problema y que nada quedó dañado decía, son dos realidades muy diferentes, que en Nacional fue cuestión de hacerle unos retoques que siempre hubo una buena nómina y que ahorita se están viendo los frutos que en el caso de la América no ha podido hacer todo lo que todos esperaban que era un proyecto nuevo y que a veces eso pasa en el fútbol pero que cree que todavía América tiene y mantiene opciones para clasificar y que en el fútbol todo puede cambiar de un momento a otro, ¿ya? el comité y ahora va Lodosorio, ahí está el guiño de Guimarães, muy importante tenemos que saber entre líneas y está claro que Guimarães quiere volver a la América yo lo tengo claro, ¿listo? y muchos acá, incluyéndome, queremos que vuelva pero Pacho Vélez ayer comentaba, y vamos con Lodosorio que el comité de fútbol de América se reunió el lunes, ¿ya? eso lo comentó en la banda deportiva, damos el crédito y que algunos directivos, como yo les había comentado con anterioridad consideran que el proceso de Osorio no se puede interrumpir por un semestre malo y de adecuación, de empalme, ¿ya? y habló más, dijo, como yo les traje en un video ayer que Juan Carlos Osorio pidió seguir en América que aceptó sus errores, que quiere cambiar que promete que el proceso va a ser mejor para el próximo semestre toda esta situación, ¿ok? y que además de eso, ya, cuenta con dos apoyos muy importantes y los vemos acá, el presidente Mauricio Romero que ha sido su fiel escudero su fiel escudero Mauricio Romero cree que Osorio debe seguir es el escudero número uno, ¿ya? y William Zapata, el gerente deportivo también le cree para continuar, ¿ya? ya, entonces es muy claro de hecho, Osorio sabe que está herido de muerte por decirlo, ¿cierto? por decirlo, que está de un cacho a su salida pero quiere continuar y propone, ¿ya? que si pierde cierta cantidad de partidos él mismo renuncia y se va sin indemnización lo ha vuelto a decir y ha sido categórico yo quiero seguir, déjenme si voy y pierdo una cierta cantidad de partidos que podemos negociar yo me voy y no cobro un peso ¿y qué pasa con todo esto, muchachos? pues que en América en América lo están estudiando Tulio Gómez el Toro Zapata Mauricio Romero entonces, como yo les decía eso de la salida de Osorio cada vez está más complicado a pesar del comunicado que salió después del partido de Nacional donde se decía que si quedábamos sin opciones de entrada cuadrangulares Osorio se iba y que no sé qué y pues la clasificación está muy complicada pero en América sienten que eso puede cambiar en este momento tenemos 23 puntos diferencia de gol de menos uno hay otros cuatro equipos por encima que están por fuera de los ocho y que tienen mayor posibilidad que América y no superan en cifras pero en este momento como les digo el tema está complicado mientras tanto la hinchada espera y yo veo la continuidad de Osorio marcada como ya les dije entonces, muchachos y veo lo de Guimarães queriendo volver pero en América Osorio tiene un apoyo muy grande Romero Zapata lo que comentaba el Petiso Arango ese día tres jugadores referentes también lo apoyan entonces todo está dado para que el proyecto continúe y por otro lado la indemnización que es de un mil millones de pesos según yo les comentaba extraoficialmente se ha podido conocer entonces ahí está quiero leerlo a todos muchachos sus comentarios ¿qué opinan? ¿les gustaría la segunda parte de Guimarães? ¿sí o no? ¿o creen que ya fue su tiempo? ¿creen que Osorio va a seguir? ¿ustedes le darían la oportunidad después de ese mega culpa que ha hecho? ¿del apoyo que tiene por parte de los directivos? ¿del apoyo que les he contado que tiene de jugadores referentes? a todos quiero leerlos o debe irse ya bueno sus comentarios respetuosos como siempre aprendo de ustedes me gusta interactuar con ustedes también y ahí estaré pendiente si les ha gustado el video regálenme un like compártanlo en sus redes sociales para que llegue a más gente síganos si no les ha gustado dislike no hay problema síganos en Twitter en arroba la mechita 11 arroba Jairo Lartes en el grupo y la página de Facebook de América de Cali la mechita grupo para hinchas de la América de Cali Instagram para hinchas de la América de Cali nos apoyan estando en esas redes donde van a tener toda la información de la América van a poder interactuar con otros americanos conocer más gente conocer productos ofrecer sus productos en fin háganle que es una bonita oportunidad muchachos me despido les doy las gracias por el apoyo cuídense y hasta pronto y hasta pronto